Que las calles se abren, que piden, que salen, que sientan el poderoso que ha pesado y el combate Que la miseria que nos tienen sometidos, va a ser la fórmora que quemes sus casas Unos piden paz, otros buscan veras en esta vida, porque ya no te peregras Estadilados a todo tipo de líneas, olvidarte solo te explotas Pasos de vuelta, palmas y falla, de absurda retiqueta Profesionales basuras, promoviendo violencia, porque haciendo retos de...